Y que bueno, me voy a despedir entonces, ya Marcelito nos estamos despidiendo con un tema que yo digo ahí en los jóvenes me dejó, me quiere dejar y me quiere volver, ¿no? ¿Y te parece esto todavía? ¿Y te parece? ¿Te importó destrozarme la vida y arrastrar mi pedazo de espanto? ¿Te importó que sintiera en el santo de amor y sueños? ¿No es cierto que no? ¿Te importó que grite de rodiza? No me haga sufrir de este modo ¿Y querés que me olvide de todo? 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 Vos, vos me has hecho mucho daño ¿Te ha durado y me mentía? ¿Y querés que me pido tanto, tanto daño? Todo, todo es que podía ¿Y te parece todavía? ¿Qué te puedo perdonar? Vos, vos, vos serás como una herida Para eso que vivas Pero otra mundo nos acaba Si era yo ¿Quién te hubiera mentido? ¿Quién te hubiera llenado de agravios? ¿Y la pura verdad que en los labios No es cierto que harías lo mismo que yo? De callar Porque sé lo que digo ¿Por qué puedo gritar lo que siento? Porque ya No sos mi tormento No sos mi locura Y quiero tu amor Y quiero tu amor Vos, me has hecho mucho daño ¿Qué te ha durado y me mentía? ¿Y la pura verdad que en los labios? ¿Y la pura verdad que en los labios? Pero otras cosas jamás Me los salvo serás solo una herida Para el resto de mi vida Pero otras cosas jamás ¡Bravo!